Amor, mi rata sabe conquistar, mi rata es fuerte en el dolor. Y cuando quieres a ti odiar, ¿por qué en el odio existe amor? Gitana, fuiste siempre mi sueño, con ansia loca yo te adoré. Me fuiste mi vida, fuiste mi dueña, ¿por qué te apartas de mi querer? ¿Y por qué tu boca me brinda amor? ¿Por qué me matas con tu dester? Que no me atormentes, no puedo amarte. Quiero ser dueño de tu querer. Y cuando he de amarte. Si me amarás. No puedo ser tuya. No puedo ser tuya, si no es, si no gusta el amor. Y en el camino, en el dolor, y en el camino, en el dolor. Y en el camino, en el dolor, te juro que envías de ser. Soy amor de mi amor. Soy el de mi, tus besos yo quiero juro. Que es tu amor. Y amor de mi. Porque tu amor tan alto ha sido luz de mi vivir Porque prendí en el alma, porque me hiere así Ven, gitano, ven a mí No recuerdas aquellas canciones que hablaban de ilusiones Y de niños alegres nos dieron anhelos de vivir Bendita tierra te perdí Mas en tu suelo ha de morir Tierra de mi amor, no te olvidaré Y en mis tristes cantos te recordaré No recuerdo de aquellas canciones que hablaban de ilusiones Y de niños alegres forjaron anhelos de vivir Bendita tierra te perdí Mas en tu suelo ha de morir Son todos recuerdos a una flor Que en mi alma no se marchió Allí junto al mar su arroyo Cantaban los rin señores Que en mi alma no se marchió Que en mi alma no se marchió Las flores de mis amores Mi amor requiere tu amor Mamacita no se marchió Mamacita no podré quedarte Es victorino como la muerte Que en mi alma no se marchió Que en mi alma no se marchió Que en mi alma no se marchió Nunca, nunca, nunca Siempre, siempre Que en mi alma no se marchió Que en mi alma no se marchió Que en mi alma no se marchió Yo te juro que en mi alma no se marchió Yo te juro que en mi alma no se marchió Yo te juro que ya ni robarme podía Tu cariño que yo se matar Matar, matar y amar Amar, amar Mirada, chale, conquistar Y alma y suerte de la luz Concierta de adiós